Ahora, todas las funciones del manual en papel, en digital. Accede al manual desde el campus. Recuerda tener tu navegador actualizado para poder usar todas las herramientas. Podrás ver los vídeos de introducción de temas, apuntes del profesor y técnicas, sin necesidad de la aplicación de realidad aumentada. Amplía con doble clic para ver mejor las imágenes o el texto. En la parte inferior encontrarás el menú de herramientas. Accede al índice con el botón Tabla de contenidos. Pasa las páginas haciendo el movimiento con el ratón o con las flechas laterales o las flechas de abajo. Con este botón podrás ir a la portada. En el manual se pueden añadir marcadores para ir directamente a un apartado. Para añadir uno, selecciona el botón marcador, rellena los campos y elige el color que desees. Usa el buscador para ver en qué partes hablan de un concepto determinado. Un aspecto muy útil es la herramienta de texto. Con ella podrás copiar el texto del manual y pegarlos en documentos para elaborar tus propios apuntes. Anotaciones es la herramienta más importante. Podrás añadir notas, subrayar o dibujar. Usa la goma para eliminar partes donde te hayas equivocado o la brocha para limpiar todo de golpe. Con miniaturas podrás ver la previsualización de las páginas contiguas para moverte más rápido por el manual. Si quieres consultar el manual offline, podrás descargártelo en alta en un PDF de solo lectura. Los cambios que hagas en el PDF del campus solo se guardarán en el dispositivo que usas. Por ello, con la función de imprimir podrás sacar un PDF editable. Puedes elegir imprimir la página actual o todo el manual o especificar las páginas. Envíalo a tu impresora, guárdalo en el drive o guárdatelo en PDF. Además, con este PDF podrás copiar, subrayar, dibujar y añadir notas y llevártelo a cualquier dispositivo. También podrás ver el manual del campus en tu tablet o iPad con las mismas funciones que en el ordenador. Noticias de las Páginas